Yo tenía una vida normal, vivía en un barrio tranquilo a las afueras de Madrid, tenía mi coche y tenía dónde aparcar. ¿Por qué nos estás contando todo esto, Antón? Tranquilidad, tranquilidad. Todo empezó cuando me mudé al centro, mi vida continuaba, tenía el mismo trabajo, los mismos amigos, todo normal. Pero tenía un problema, el coche. ¿Dónde coño aparco el coche? Aquí tienes. Muchas gracias. Entonces para ya aclararme simplemente, con esta entro por la rampa, con el coche y con esta entro por las escaleras, ¿no? Efectivamente. Perfecto. Oye, pues muchas gracias, que vaya muy bien. Al parecer todo era perfecto. Entré en el garaje, busqué mi plaza, aparqué y me fui a casa. Al día siguiente decidí coger el coche para ir a una fiesta que me habían invitado. Y me di cuenta de que mi vida había cambiado. Coño, ¿no le puede costar tanto a esto? Esta mierda de... Coño, ¿le pasa a esta mierda? Coño, la puta llave de los huevos. Al parecer la llave estaba un poco desgastada. Vete tú a saber qué cojones le pasaba a esa llave. El caso es que le costaba mucho abrir la puerta. Es como si no encajara 100%. No sé, pero el caso es que yo lo intentaba y lo intentaba de mil maneras distintas y nunca jamás podía abrir la puerta. Pero un día... Pasó algo increíble. Bueno, me voy, que he quedado. ¿A dónde vas tú? Al cine. ¿Al cine? ¿Con quién vas al cine? Ah, con una amiga, macho. ¿Una amiga? ¿Una amiga? ¿Quién es? Dime quién es esa amiga, eh, bribón. ¿Quién es? Oye, que es una amiga y ya está. Déjame en paz. Ah, joder, mira, entre tú y la pared me habéis puesto mala hostia. ¡Me voy! ¡Vos tomad por culo ya! ¿Eh, tú? Sí. Al parecer todos se habían puesto de acuerdo para joderme el día. Mierda, no mires atrás, no mires atrás. Pasa de él. ¿Eh? ¿Qué tengas aquí, mire mi... ¡Me cago en la puta madre! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Oh, menos nada! ¡Oh! y nada chicos hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado oye si queréis más sketches así de estos que se me va a mí la cabeza y dices pero qué es lo que acabo de ver pues lo único que tenéis que hacer es apoyar el vídeo con muchos likes muchos likes no sé en el vídeo anterior propuse de llegar a 15.000 y la verdad es que llegamos a muchísimo más entonces hoy propongo lo siguiente llegar a 20.000 likes y 20.000 likes antonio estás completamente loco pero yo sé que podéis en fin chicos un beso no que y